Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hacen, no es obligatorio, es voluntario. Bueno, si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Como parte de estas resistencias que ya menciona, ayer la CENTE afirma que no hay condiciones para regresar de forma presencial en la tercera ola, parte de lo que argumentan es que falta la vacunación de menores mayores de 12 años, incluso iniciaron la aplicación de una encuesta entre padres de familia para ver si están de acuerdo con este regreso, preguntarle si habrá diálogo del gobierno federal con la CENTE para hacer labor convencimiento de que se sumen. Y, por otro lado, también ha generado mucha polémica esta carta responsiva que estableció la SEP como parte del decálogo. ¿El gobierno estaría dispuesto a retirar la obligatoriedad de firmar esta carta? Bueno, mira, se dialoga con todos, con la CENTE, lo está haciendo la secretaria de Educación, se está abierto a escuchar a todos y, repito, no es obligatorio, es voluntario. Bueno, si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Bueno, nosotros sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación, la educación, debemos de demostrar con hechos, porque si no todo el discurso se vuelve demagogia, es decir, nos importa la educación y más la educación pública. Pero en los hechos buscamos excusas, pretextos para no impulsar la educación. Imagínense un maestro que no cumple con su responsabilidad, ¿cómo va a decir que la educación nos hace libres? Entonces, que era lo que planteaba el presidente Juárez y los pedagogos más avanzados y progresistas. Entonces, que cada quien asuma su responsabilidad y acerca de la Carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hacen. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias. Y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias.